Hola, yo soy Diana y esta es mi habitación. Muy bien, y Diana, que vemos ahí muchos gatos, cuéntame, ¿son gatos chinos? No, son japoneses, es de una raza japonesa llamada Poktai japonés. ¿Qué más cosas ocurren cuando se está consumiendo? Peleas con las familias, pérdidas de amistades que no son tóxicas, que son saludables y mucho más. Diana y Lucas están diagnosticados de trastorno del espectro alcohólico fetal. Ambos son adoptados. Diana vive con sus padres en la provincia de Sevilla. Y Lucas en una vivienda tutelada del centro ocupacional Nuestra Señora de la Esperanza, en la provincia de Córdoba. Andá, que es lo que he hecho hoy, que no lo hagas. Hostia, Diana, que maravilla. Ha sido mucho, no se olvida. A ver, es capaz de ponerme la mía en el león. Venga. Bueno, pues el TEAV es un conjunto de manifestaciones clínicas que se presentan en niños que han sufrido una exposición prenatal al alcohol. TEAV, Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal. Es un espectro porque es una gama de síntomas. Van desde manifestaciones dismórficas, faciales. Va también con alteraciones estructurales en el sistema nervioso central, como es una cabeza más pequeña. Deficiencias en el crecimiento, en el peso y la talla. Y también puede haber otras malformaciones a nivel de otros órganos, como el corazón, el esqueleto, los riñones. Y fundamentalmente lo que se produce y lo que condiciona la calidad de vida de estos pacientes son las manifestaciones a nivel cognitivo y conductual. Durante la gestación ha habido una exposición al alcohol. El alcohol ha afectado al cerebro en desarrollo y eso va a generar unas dificultades en el neurodesarrollo de esta persona. Son niños que les cuesta trabajo aprender, por ejemplo, de los refuerzos y de los castigos. Perseveran. Son niños con los que el día a día es muy complicado en la familia. Siempre que exista afectación neurocognitiva y conductual, que no siempre ocurre. Pues me afectaba a nivel emocional, impulsos, alteraciones. Respondía en casa malamente, no tenía buen contacto con los compañeros, sufrió bullying. El alcohol pasa a través de la placenta simplemente de forma muy fácil, muy fácilmente hacia el feto. Y de la misma manera que nosotros cuando consumimos alcohol, pues nos podemos, al poco que consumimos alcohol, notamos nuestros efectos o los efectos del mismo consumo, el feto igual. Y sobre todo ese efecto sobre tejidos en formación, pues hace que la conjunción sea lo peor que puede influir en la embriogénesis. Dolores, madre adoptiva de Diana y delegada en Andalucía de la Asociación de Familias Afectadas por el Síndrome Alcohólico Fetal, AFASAD. Esta asociación persigue el reconocimiento de la enfermedad para que sea tratada de forma global y sus síntomas y consecuencias se han conocido en todos los ámbitos sociales, sanitario, educativo y judicial. Ser la madre de una persona afectada por el síndrome, síndrome alcohólico fetal, en el momento que tomas conciencia, pues el mundo es como que, en mi caso, el mundo te viene abajo. Porque sabes que es una enfermedad crónica, que no tiene visos de poder curarse. Nuestro caso fue bastante rápido. Tuvimos suerte, porque no es lo normal. Lo que sucede es que Diana tiene una fisionomía que es característica del síndrome alcohólico fetal. La inscribimos en salud, en el ambulatorio cercano, y allí la doctora nos la derivó a un montón de especialistas. Entonces, uno de ellos rápidamente nos dijo, mira, tiene los ojos así, por aquí, por allí, esto es síndrome alcohólico fetal. Y claro, ella lo decía como, mira como lo estoy reconociendo, pero yo, cada vez que me marcaba un punto, pues me clavaba, me hacía mucho daño, la verdad. Ella, en su caso, no tiene problemas conductuales, que es uno de los problemas más graves que padecen los chicos de la asociación. Rigen bastante mal la frustración y entonces se derivan en situaciones muy, muy problemáticas. Y Diana, no, Diana tiene discapacidad intelectual y tiene estereotipias también, que a veces se confunden un poco con el autismo. Pero bueno, es muy llevable, es muy alegre, está siempre contenta y dentro de lo sucedido, pues, bueno, nuestra hija la queremos muchísimo. Esta es mi perrita Rosita. Bueno, Rosita, ¿cómo te va tu vida de perro? Yo, en verdad, nunca me lo he supuesto. Quien se ha percatado ha sido mi madre, a través de los años, cómo iba creciendo y cómo iba afectándome a mí y a mi vida. Me detestaron el SAF con los 13 años, en Barcelona, y desde ahí he aprendido a llevar la situación. Por el camino empecé a consumir, me junté con amistades que no debía, por tal de sentir un apoyo emocional y por el bullying, porque me hacían bullying y encontré amistades que no eran las correctas. Eran tóxicas y ahí fue cuando yo empecé a consumir. Él llegó, si tenía ese diagnóstico, si tenía una serie de criterios cumplidos, como es, por ejemplo, que tenía mucho conocimiento de aquellos síntomas que tenía y de aquellos síntomas que tenía que manejar. Entre ellos, por ejemplo, una dependencia. Es una persona muy impulsiva. Vemos que empieza un poco a pensar antes de actuar. No se da siempre, pero sí que empieza a pensar antes de realizar ciertos actos o, por lo menos, mirar un poco más qué consecuencias puede tener. Me hundí bastante porque no me lo esperaba, no sabía qué era eso, en qué consistía. A mí me lo explicaban y, como nunca he escuchado esa enfermedad, hasta que me la detectaron, decía, eso qué es, eso qué es. Y yo sé que me afecta, pero que hay gente que le afecta más y está peor. Un porcentaje grande son niños que vienen de adopción, adopción internacional y también adopción nacional. Un perfil clásico, un niño que ha estado retirado de su familia por diferentes motivos, ha ingresado en un orfanato, en un país del este y, al cabo de unos meses, unos años, una familia de papás adoptivos españoles lo han traído para acá. La experiencia temprana adversa que ese niño ha vivido ha podido ejercer una influencia en su desarrollo neurocognitivo que también puede darnos la misma sintomatología. La asociación AFASAF se creó en 2014 porque un grupo de familias adoptaron internacionalmente, sobre todo en los países de Europa del Este, y cuando llegaron después de los procesos de adopción se dieron cuenta, se fueron dando cuenta que tenían sus hijos o hijas una serie de problemática común. Y fueron averiguando que al final lo que le unía era que tenían una serie de características comunes que daban como respuesta al haber consumido el alcohol durante la etapa de gestación de las madres. Hay un rencor secreto contra las instituciones, por qué a mí, con la ilusión que me hacía ser papá y no pasar por este túnel complejo de tener una niña con discapacidad, que ahora puedo agradecer a la naturaleza porque somos una pareja relativamente feliz y yo soy un hombre feliz, pero después de un trabajo de muchos años para reconstruir una persona a la que se quiebra. La administración es bastante responsable de que todos estos niños hayan llegado en estas condiciones, porque hay un estudio en un país del norte de Europa y otro hecho en Cataluña de prevalencia, y el 52% de los chicos adoptados, sobre todo en países del Este, están afectados. Un 52% es una cantidad muy alta. Las familias lo que buscan es el reconocimiento de la enfermedad, del trastorno del espectro alcohólico fetal, porque realmente han tenido una trayectoria, pues tanto sanitaria, social, educativa, en la que los chicos y chicas han sido rechazados en lo que llevan de su etapa vital, pero sin el conocimiento de la enfermedad o de la patología y con toda la problemática que tienen, y sobre todo a nivel conductual, les dificulta que sigan un proyecto de vida. Es un lugar de encuentro donde no te sientes solo. Eso ya es fundamental, saber que eso que le está pasando a tu hijo no es culpa tuya, ni porque lo has educado mal, ni porque lo... nada. Es una cosa que tiene unos problemas y que hay otras familias que están en tu situación. Y después, con respecto a la administración, como asociación también, pues trabajamos mucho para conseguir un mínimo de derechos, que intentamos que tengan una vida digna. ¿Luca, se me da para abajo? Sí, vamos. Necesitamos que se difunda, que haya mucha información en todos los ámbitos, que necesitamos que el sistema sanitario andaluz esté al día de lo que les pasa, y tenemos un convenio firmado con el SAA y que se atienda, que la unidad de referencia TEAF es escaso lo que ofrece, porque está en una sola de las ocho provincias, y sobre todo para los mayores de 18 años se queda fuera de la unidad de referencia TEAF. Que forme profesionales de la sanidad, de la educación, que la respuesta en educación no sea expulsarlos, a nivel judicial también, que entiendan que son enfermos, que no son delincuentes, y a nivel social también, pues que entiendan que los chicos no son malos, son enfermos. Estoy en una fase muy estable, centrado, tengo mi trabajo, tengo mis normas, mis tareas. La verdad que este centro y este piso tutelado es bastante bueno, porque te enseñan a que tú hagas tu día a día para estar en un futuro, lo más próximo, lo más lejano, ya como tú lo quieras poner, independiente. Los chicos que no tienen la discapacidad intelectual tienen como una posibilidad de vida independiente, con todas sus limitaciones, pero por ejemplo en su caso la vida independiente no va a ser, va a tener que estar en una residencia el día que no estemos, y luego en un tutelaje, en una fundación tutelada, eso es una cosa muy difícil de aceptar por parte de los padres en general y nuestra concretamente. Quiero no decir que es doloroso, porque se sufre mucho y es irreversible, y no se deja de sufrir, lo que pasa es que se aprende a sufrir, y se aprende a tener placer y armonía dentro de un hogar que tiene sus momentos complejos. Yo creo que te hace mejor persona, porque más tolerante, y la tolerancia es una palabra importante. Bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús.